No entraré en detalles, sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Si quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá Vente pa' acá Vente pa' acá Seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a poner el mundo al revés, pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, me vuelves a... Escribí, que te sueñe que te quiero tanto Y hace rato hasta el amanecer... Y hace rato hasta el amanecer... Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita, piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita y pregunto por qué anda tan solita Ven, dale ahí, ahí, moviéndote eso pa' mí, no importa idioma ni el país Sola conmigo, vente conmigo Sola conmigo, vente conmigo Sola conmigo Sola conmigo Vente conmigo Sola conmigo Sola conmigo Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Puro, puro chantaje